colibrí mensajes y significado espiritual el colibrí es una de las aves más fantásticas de la naturaleza su corazón late mil doscientas veces por minuto y sus alas son capaces de moverse 90 veces por segundo y tienen un significado espiritual potente que desarrollaremos aquí desde épocas antiguas se les relaciona con mensajes divinos amor y equilibrio de la naturaleza para los antiguos mayas aztecas entre otras culturas nativas americanas tenían presente que el colibrí es un ave como sinónimo de alegría sanación y adaptabilidad y aseguraban que encontrarse con uno de ellos no es una mera coincidencia sino que implica energía positiva o bien la alegría de parte de un ser amado que ya no está en este plano terrenal estas aves diminutas simbolizan el entusiasmo el disfrutar de la vida los colibríes se alimentan del néctar de las flores y la dulzura de la vida a pesar de su tamaño tan pequeño se consideran poderosos mensajeros espirituales qué significa soñar con un colibrí atención en este punto ver a un colibrí en los sueños es un gran recordatorio de que esas ideas que rodean tu mente tienen un gran potencial con grandes cambios y cambios en tu vida la confianza personal es la clave cuáles son los mensajes espirituales que envían los colibrí observas colibrí frecuentemente quiere decir que los mensajes espirituales emergen de ti mismo y lo que tratan de decirte es que debes de ser un poco más flexible en lo que pasa en tu vida los colibrí son erráticos y cambian de posición muy muy rápido la pregunta seria sería debes hacer algún cambio la respuesta está al alcance de tus manos y es muy simple debes agregar más dulzura emocional a tu vida más juego esta ave aparece en tu vida para enseñarte cómo puedes obtener esa alegría en cada una de tus áreas de tu vida y los cambios que necesitas en ella siempre debes de revelar el lado positivo de tu vida cada vez que tú contemplas estas diminutas aves cerca de ti ellas tratan de enseñarte la alegría de cada cosa por diminuta que sea la cosa más simple las cosas muy pequeñas eso es lo importante que trates de alcanzar cada cosa por más pequeña que sea en tu vida y hagas todo y dejes atrás a un lado el pasado la toxicidad o relaciones no convenientes para ti expresa el amor a tus seres queridos diariamente equilibrando tu energía y vibración en tu hogar en tus espacios con colores agradables para ti y que disfrutes otro mensaje es el tratar de estar siempre presente utilizando este consejo de ser presente como una virtud contigo mismo y con los demás con todos tus cercanos en todo momento date tiempo para meditar o simplemente contemplar el aire libre el estar presente ahí con tu familia el escuchar el abrazar el compartir será de gran fortaleza para ti y los otros el darte tiempo para meditar o simplemente contemplar tu entorno el aire el agua la tierra el paisaje date tiempo y permiso de regalarte el don de la quietud tu fortaleza prevalecerá siempre ante cualquier obstáculo que estés pasando en ese momento también otro mensaje que esta espléndida ave te otorga es colocar atención en cada uno de tus pensamientos de abundancia y escasez te convertirás en lo que tú crees el colibrí te recuerda que cualquier cambio que percibas creará abundancia en tu vida podemos decir entonces que el colibrí es verdaderamente un regalo para los ojos y el corazón se aparecerá en tu vida para recordarte que disfrutes de los procesos de estar en el camino de las personas que quieres el colibrí te mostrará la imagen clara de tu fortaleza escondida te recordará del tiempo y de cómo lo percibes y cómo lo empleas esto lo hará de la forma de cómo utiliza sus alas dándote este mensaje recordatorio estas diminutas criaturas te enseñarán a detectar y a usar para fines medicinales la sanación con flores y las hierbas el colibrí te enseñará a ser independiente en tus habilidades para confiar en tu intuición a un nivel espiritual físico y emocional son valientes tercos en la forma de navegar en cada estación y tú puedes ser valiente para enfrentar y superar todo obstáculo en tu vida te enseñan a defender lo que quieres y tener estrategia para conseguir todo eso que tú tienes en mente observa que tienen un patrón de vuelo errático que los hace parecer casi invisibles ya que por lo rápido que se mueven no se puede ver el movimiento de sus alas los colibrís te enseñarán a creer en lo que no se ve son un tanto agresivos para proteger su territorio y esto hace que tomen conciencia de cómo pueden proteger su entorno, su hogar y su familia cada vez que observes un colibrí hazte estas preguntas ¿cómo uso mi tiempo? ¿de verdad soy auténtico con mi verdadera naturaleza? ¿qué hago para encontrar y mantener la felicidad? ¿estoy listo para ser auténtico para mi propósito? ¿mantengo constantemente alegría en mi vida? ¿si no funciona algo en mi vida ¿qué debo hacer para realizar cambios rápidos? ¿cómo veo la abundancia? ¿tomo tiempo para meditar? ¿me quedo en el momento presente? ¿trabajo y no tomo tiempo para que mi mente se disperse sanamente? entonces con estas preguntas tú puedes descifrar tu mensaje personal el mensaje que el colibrí quiere mostrarte analízate minuciosamente y recibe el mensaje de esta ave maravillosa que nos dice sé sensato fuerte y flexible el colibrí enseña al espíritu la alegría y el juego infantil cuando observes estas aves deja que te recuerden tu perseverancia tu fuerza tu tenacidad y todas esas cosas que has superado en la vida siéntete orgulloso de ti y con poderío no te detengas avanza para hacer cambios en cada una de las partes que necesiten ese cambio sustento sigue bailando según el ritmo de la melodía que te da la vida como te has dado cuenta los mensajes espirituales que pueden traerte la presencia de un colibrí en tu vida son hermosos y profundos no dejes de poner atención cada vez que los observes y los encuentres en tu camino encontrarás respuestas que estabas buscando en tu vida ahora ya conoces los mensajes espirituales de los colibrís deberás ponerlos en práctica en tu vida diaria y así atraerás muchas cosas positivas mantén una mente abierta utiliza la virtud de la fortaleza mantente en el presente con apertura a cambios significativos en tu vida el escuchar revolotear sus alas te dan el mensaje de esos cambios que necesitas hacer rápidos con conciencia que te lleven a la felicidad armonía y equilibrio que estás buscando a la felicidad